Estamos en el día 3 En el día 3 Un poco estresado, ahorita está Quique dándole al requinto Acabe pasar chupis Estamos bajo el tema de Los peces en el río Y hoy no vino el doctor Caos El doctor Caos Descansó Así que ahí le vamos a estar informando A ver como sale el disco Manda saludos Bye